ya viste de qué vamos hoy vamos acerca de la ensalada de gallina pero para hablar de la ensalada de gallina quiero contarte muchas cosas que son muy importantes para mí primero la ensalada de gallina no es de gallina a menos que la quieras hacer de gallina pero la gallina de verdad que es una carne muy que requiere de mucho cuidado entonces yo prefiero hacerme un poquitico más fácil el trabajo de la cocina y hacerla con pollo mientras tanto te cuento es muy sencillo igual en el agua hirviendo vas a agregar algunos algunos sabores que son muy importantes como cebollín cebolla ajo puedes agregar celery y cilantro es como que son las cosas más importantes ají dulce es muy rico muy ricos sabores suficiente sal además yo utilicé en esta oportunidad el pollo completo y se desmechó se pela se le quita toda la piel los sancocho con piel pero después le quitas la piel y lo despreza que quede así mi ensalada de gallina como todas las ensaladas de gallina que no es de gallina tiene pollo tiene papas las papas se sancochan unos 10 a 15 minutos tienes que estar súper pendiente para que para que no se deshagan cuáles son mis consejos sancocha la papa entera con piel luego eliminas la piel y cortas eso permite que la consistencia de la papa sea mucho más agradable pero si tú amas la cocina express si quieres ser rápido no te des dolores de cabeza corta pélala corta en cuadritos y la cocina unos 10 12 minutos que quede que quede bien durita que es lo más importante para que no se te deshagan lo mismo con las con las zanahorias las zanahorias vienen en una proporción muy inferior a la de las papas y vamos a mostrárselas aquí los huevos es otro de los ingredientes básicos de una ensalada de gallina y yo lo que hago es ponerlos en agua fresca con suficiente sal y cuando comience a hervir el agua los cuentas unos 10 minutos no hace falta más que eso después los paso a agua con hielo espero hasta que se refresquen para poder pelar y cortar otros ingredientes súper importante en la cocina de gomita es las manzanas manzana verde es casi la corto mucho más pequeñito bueno la corto jessica no la corte yo y este las se cubren con un jugo de limón para evitar que se pongan negra fíjense que esto todo yo lo corte ayer para poder hacer este vídeo hoy y está perfectamente pepinillos agríos pepinillos ácidos pepinillos encurtidos este es uno pero también tengo de este que es lo que se llaman sweet relish bueno esto sí los va a sacar a lo mejor de sus zonas de confort y ustedes son libres de ponérselos o no por favor las recetas son para eso las recetas son para que cada quien haga le ponga su firma imprimele tu firma imprimele tus gustos cambiele los ingredientes a tu gusto nadie te puede decir que esa ensalada de gallina no es una ensalada de gallina espárragos los vas a cortar trocitos pequeños puedes usar verdes o blancos no hay ningún problema sin el líquido otro truco súper importante y creo que esa es la base del sabor de esta ensalada de gallina que es de pollo es el caldo fíjense los petit pois son odiados o amados entonces que te recomiendo no los pongas en la ensalada ponlos a un lado y al que le guste que se lo agregue sé la cantidad de grasa que tiene pero esta ensalada lleva mayonesa ahora si tú te cuidas y quieres conseguir un sabor lo más parecido posible bueno que te recomiendo yo usa yogur y le agregas un poquitico de aceite de oliva virgen extra y el sabor se puede redondear de verdad que sí al final como te dije cada receta puedes ponerle a cada receta puedes ponerle tu firma y puedes disfrutarla y adecuarla a tu gusto o a tus necesidades de alimentación sin más que hablar manos a la obra vamos a trabajar vamos a hacer esta rica ensalada de gallina para que la acompañes con tus hallacas con tu pan de jamón con tu pernil y disfrutes estas navidades estos son los ingredientes de esta ensalada de gallina que es de pollo un pollo de buen tamaño un kilo y cuarto de papas tres zanahorias medianas seis huevos sancochados un limón dos manzanas verdes media taza de pepinillos encurtidos media taza de sweet reddish un frasco de espárragos media taza de mayonesa dos tazas de caldo de pollo dos cubitos de pollo cuatro cucharadas de mostaza dos tazas de petit pois o guisantes y perejil si lo quieres decorar comencemos por cortar los huevos esta es mi manera favorita de pelarlos primero ejerzo una presión y los hago girar para que la cáscara en todo el centro se desarme y entonces la puedes eliminar súper fácil y súper rápido si tienes alguna manera especial de hacerlo por favor avísame porque me gusta siempre aprender de ti también luego uso esta herramienta que me encanta porque si giras de dos maneras diferentes el huevo vas a permitir que se corte en cuadritos muy pequeños y todos parejos es súper práctico como puedes ver aquí te lo muestro una a lo ancho una a lo largo y después vas a girar en su propio eje hacia un lado para poder terminar de cortar así está listo conserva los todos en un envase antes de mezclar hablemos de mi secreto bueno el secreto vomita y es que utilizamos el caldo del pollo en el caldo del pollo vamos a agregar dos cubitos de pollo para hacer algo súper concentrado y con muchísimo sabor eso le vamos a agregar también las cucharadas de mostaza les pondrás tanto como te guste puedes ponerle dos cucharadas una cucharada cuatro cucharadas y este líquido así caliente lo vas a agregar ya vas a ver en donde en un bowl grande vas a incorporar el pollo bien desmechadito probablemente lo quieras desmechar más que el que yo tengo aquí después agregar las papas también pones las zanahorias las manzanitas cortadas chirripilinas vas a revolver muy bien para que todos los ingredientes estén muy bien repartidos incorporamos entonces ahora los huevos ya cortados chipilinas y vamos a añadir por este momento pues los pepinillos tanto los sweet relish como los pepinillos encurtidos revuelve súper bien para que todos los ingredientes estén muy uniformemente regados en toda la receta estos son los espárragos como ves ellos se se deshacen prácticamente quedan como una crema cuando los cortas entonces se van a terminar de deshacer y este es el líquido que te dije que reservar eso lo incorporas en toda la mezcla lo mezclas muy bien puedes esperar que tarde unos 10 minutos en que de todos los ingredientes absorban este riquísimo líquido y después que esto haya reposado por lo menos unos 5 10 minutos vas a agregar la mayonesa y aquí siéntete tan feliz o tan culpable como quieras agregarle todo lo que tú quieras puede ser media taza o puede ser una taza si te gusta más cremosita revuelve súper 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 bien súper 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 bien y prueba a ver qué te parece que le falta esta receta vamos a probar ya está lista la ensalada de gallina voy a servirla en un pequeño recipiente como para probarla ustedes saben cómo soy yo con el tema de la presentación así que voy a agregarle un poquitico de guisantes a lo mejor al borde fíjense voy a hacer aquí lo más cerquitica de ustedes ok a mí sí me gustan los guisantes pero sé que hay muchos que no y le podemos poner un pedacito de perejil por aquí miren qué diferencia si les gustó ok vamos a probarla vamos a probarla a ver cremosa se ven todos los ingredientes no es por nada pero mi abuela tenía muy buena sazón me encanta poder disfrutar a pesar que fue hecha con mis manos el sabor de mi abuelita que te pasa a ti cuando pruebas alguno de estos sabores que te recuerda a un familiar que te recuerda un momento me lo cuentas allá abajo chao que tenga feliz navidad espero que la puedas disfrutar con una buena allá acá mis receta están en mi cuenta de instagram que es arroba dorita g ahí puedes encontrar mi receta de ayaca que es receta de mi abuela por supuesto y que más vas a encontrar la receta de la masa vas a encontrar muchísimas cosas muy ricas para este momento navideño así que paso por allá dorita g chao y